El próximo sábado 20 de mayo tendrá lugar en el Teatro Nacional Rubén Darío, un concierto por la paz mundial, organizado por el Comité Francisco Repara Mi Iglesia, en beneficio de la Iglesia de Fátima de la Colonia Centroamérica. Para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Amanda Castillo, el Comité Organizador y el Padre Javier Lemus, párroco de la Iglesia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Padre, primero que nada, ¿cuál es la magnitud de los trabajos que ustedes tienen que realizar en la Iglesia de Fátima? Bueno, mira, va por partes. En este comité hemos comenzado con el techo de la Iglesia, porque era lo más, lo prioritario. El techo estaba ya muy dañado y tenía 50 años y no se podía ya cambiar, es decir, modificar más que cambiarlo. Ya había agotado su vida útil. Sí, la vida útil ya no. Bueno, entonces tuvimos que comenzar a buscar fondos para poder cambiar totalmente. Y gracias a Dios lo hemos logrado. Esa es la primera etapa. Era de esto. Amanda, ¿qué están haciendo los vecinos de la Colonia Centroamérica por su parroquia? Bueno, comenzamos el año antepasado cuando se dio el grito de que no teníamos techo y comenzamos realmente con nuestros fieles. Y ellos han estado constantes, cooperando mensualmente, definitivamente, pues es mínimo porque somos gente de escasos recursos comparado con la magnitud del gasto. Exactamente. Pero sí, se ha logrado, han aportado muchísimo, sobre todo con mucho cariño, mucho amor a su parroquia. Fray elaboró una carta muy linda, tocándole los corazones a todos, el que se bautizó, el que se casó, el que tenía una historia dentro de la iglesia. Entonces, movidos con eso, la gente ha sido muy generosa, ayudándonos y cooperando para esto que necesitamos, para esta necesidad, porque no solo esa teníamos, tenemos un poco, como le explicó Fray. Este concierto, entonces, es un evento entre muchas iniciativas que ustedes tienen para recaudar fondos. Hablemos un poquito del concierto. ¿Quiénes van a colaborar? ¿Quiénes van a actuar en él? Bueno, tenemos a Normelena, José Ortiz, la Camerata VAC, que es la principal, porque ella va, es decir, la Camerata es la que va a tener, ellos son los que van a acompañar a todos. Ellos son los anfitriones, digamos. Exactamente, ellos son. Entonces, y el resto pues va a llevar sus voces y se van a acomodar con la Camerata. Entonces, Juan Solórzano, lamentablemente, el Isita no va a poder estar porque está enfermita, pero la otra pareja que en realidad para mí... Cristo Fericatia. Cristo Fericatia. Cristo Fericatia y José Ortiz, que va a estar más adelante con nosotros cantando. Exactamente. Padre, ¿cuál es la meta? ¿Existe un número que ustedes necesitan recaudar para subsanar todas las necesidades del templo? Bueno, realmente así, como un monto total, ¿no? Porque vamos a trabajar por años. Es decir, el plan de inversión está para tres años, a partir de este año. Y en este año la meta es recaudar un millón de Córdobas para darle continuidad, porque lo que tenemos que ahora trabajar es en el sistema eléctrico. Es decir, no se ha cambiado tampoco y ya es un riesgo tener un sistema eléctrico ya muy obsoleto. ¿Cuánto tiempo tiene de existir la edificación de la iglesia de Fátima? Acabamos de cumplir el año pasado 50 años, desde que se comenzó la construcción, ¿verdad? Por el padre Bernardino Formicón y que fue el iniciador de los párrocos, ¿verdad? De la iglesia. Así que 50 años exactamente fue el 4 de octubre del año pasado, 2016. Además del concierto que tendrá lugar el sábado 20 de mayo, también tienen cuentas bancarias abiertas para que la gente pueda colaborar en cualquier día, a cualquier hora, si es que no pueden hacer presencia, digamos, en las actividades. ¿Dónde tienen estas cuentas ubicadas? ¿Cuáles son sus números? En el Banco de la FIS, ¿verdad? Ahí tenemos las cuentas, ¿verdad? Tenemos cuentas en dólares y también en Córdobas, porque los fieles que quieran hacer donaciones, o si no, directamente a la oficina parroquial. ¿Verdad? Que muchos ahí, pues, también llevan sus ofrendas, ¿verdad? Y ahí le extendemos un recibo comprobante de la donación que han hecho. Nuestros televidentes ahorita tienen en pantalla los números de las cuentas en Banco de la FIS para que puedan colaborar. Finalmente, Amanda, ¿qué significa para los vecinos de la colonia Centroamérica la parroquia de Fátima? ¿Por qué están volcando sus esfuerzos en esta dirección? Bueno, es nuestro templo, es la verdad. Nuestro templo en el cual ahí se bautizaron nuestros hijos. Es decir, tenemos mucha historia en el templo de la colonia. Nació prácticamente con la colonia, porque la colonia cumplió 52 años. Entonces, a los dos años se dio inicio, necesitábamos tener una iglesia y no la teníamos. Entonces, las misas se daban en la escuela. Fue cuando el padre Bernardino comenzó, pues, con la construcción. Y como le digo todo, yo soy colona de 50 años. Entonces, para mí es algo significativo. Es como parte mía, pues. Es parte de su casa, es parte de su hogar. Exactamente. Y supongo que así estamos muchísimos, pues. Porque tenemos una historia. La colonia tiene 52 años y la iglesia 50. Entonces, ahí hemos crecido y hemos hecho todo. Nuestra vida espiritual, vamos a la iglesia. Es decir, eso significa para nosotros. Y lógico, pues, la queremos ver linda, con todo lo que merece. Porque lo que es el muro perimetral, es de malla de gallina. Y esa fue la malla de gallina que se puso hace 50 años. Entonces, ese es un gasto enorme que nos viene. Y por eso, ya que ahorita tenemos un comité bien activo y estamos trabajando, no queremos dejar caer esto, sino que llevemos a cabo todo lo que nos hemos propuesto. Porque el proyecto está muy bonito. Tal vez más adelante lo podemos venir a exponer y nos dan otra ayudadita, ¿verdad? Claro que sí. ¿Dónde puede encontrar la gente los boletos para el concierto? Mira, hay en el Teatro Nacional. Siempre hay, ¿verdad? Los quien quieran puede comprarlos. Pero también en la oficina parroquial. Además de que de los mismos miembros del comité, pues, ellos los tienen. Pero como lugares fijos es en la oficina o la secretaría de la parroquia y en el Teatro Nacional. Muchas gracias, Padre Javier Lemus y Amanda Castillo, miembro del comité organizador Francisco Repara Mi Iglesia. Ya saben, entonces, ustedes también pueden colaborar con estos esfuerzos por restaurar la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, que es importante no solo para los vecinos de la colonia Centroamérica, sino también es un referente para toda la ciudad de Managua. Pueden acudir al concierto por la paz mundial el próximo 20 de mayo en el Teatro Nacional Rubén Darío o depositar en las cuentas cuyos números pueden ver en pantalla. Los dejamos con una interpretación musical de uno de los artistas que participarán en el concierto. José Ortiz nos interpreta, He vuelto madre. Cuántas veces, siendo niño, te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa, la comida, un caliente y el mantel Y tu abrazo y tu abrazo en mi alegría Y tu abrazo en mi alegría devolver Y tu abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejará del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso Que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar No se cansa de esperar